... Imagínense ustedes por un instante que al supuesto comandante eterno que en paz no descanse que si ellos no ganan las elecciones es que nos están amenazando con qué será con la fuerza armada si tú estás creyendo que esos militares recabados de avalorio llenos de venallas por batallas imaginarias si tú estás creyendo que esos militares que históricamente han sido más vivos que Tío Conejo los militares saben muy bien incluso los que se lo pasan echando discurso de que son socialistas, chavistas, revolucionarios esos que se la pasan con una diarrea incuantificable de palabras esos son los primeros que van a jugar a salvarse los cañones cañones los tienen ellos y no funcionan salvo esos que ponen a tira salva cada cumpleaños del comandante eterno cada vez que se cumple una fecha en que le compusieron un muñero y todas esas cosas ese es el presidente de la asamblea no lo respeto en absoluto ni como hombre ni como ser humano asumo mi responsabilidad lo que estoy diciendo no merece ni mi consideración ni mi respeto gracias 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 gracias